Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de construcción en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites topocad.co. Denuncian que comisión del fratkin del gobierno no es independiente. El fratkin o fractura hidráulica es un método de extracción de gas y petróleo que consiste en someter a una fuerte tensión el subsuelo para fracturar la roca y recopilar el combustible, aunque genera grandes ingresos a las empresas o industrias encargadas, no se puede pasar por alto que esta técnica tiene implicaciones negativas para el medio ambiente, según BBC Mundo, en primer momento por los productos químicos que se mezclan con el agua y en segundo por la perforación repetitiva de la zona que podría generar movimientos de la tierra. La polémica luego de que el presidente Iván Duque anunciara en su campaña presidencial que en su gobierno no se practicaría el fratkin, en las últimas semanas se conoció un plan piloto para realizar pruebas que usarán técnicas de fracturación hidráulica en un pozo del Magdalena Medio. Asimismo, se espera la decisión que tomará el gobierno nacional frente al documento que presentó la Comisión de Expertos para el Estudio del Fratkin, con el fin de implementarlo en varias zonas del país. La Comisión en total son 13 miembros los que integran dicho cuerpo, el cual recomienda al país avanzar en la implementación de pilotos de explotación con el uso de esta técnica de búsqueda y producción de hidrocarburos. Documento emitido por la Comisión. La Comisión no es imparcial e integral en sus decisiones, varios miembros estarían impedidos para estar dentro de la misma. La Alianza Colombia Libre de Fratkin cuestiona la independencia e imparcialidad, nueve de los 13 miembros tienen vínculos con la industria petrolera, afirmó a Noticias 1 Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza. Entre ellos se encuentra Armando Zamora, quien acredita haber trabajado para la multinacional petrolera ExxonMobil, David Josteimer, quien ha sido socio del bufete de abogados expertos en litigios de grandes compañías petroleras, y el último integrante es el ingeniero civil Leonardo Donado, quien reconoció que la petrolera Parex Resources Colombia LTD financió proyectos de investigación que él dirigía. Cabe aclarar que la comisión tampoco referenció investigaciones contrarias a su recomendación como lo es la investigación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la cual afirmó que el fratkin afecta las fuentes de agua potable. Finalmente, hay expectativa y preocupación por la decisión que tomará el gobierno frente a este informe, las implicaciones que ésta pueden traer para el medio ambiente y para los colombianos serán trascendentales, sea para que de vía libre de fratkin o no. Accede a los links que se encuentran en la descripción de este video para conseguir equipo profesional de topografía al mejor precio a través de Amazon, regalanos un like, comparte este video y comentalo, tus aportaciones son bienvenidas. ¡Gracias!